Silvano Aureoles pide no especular sobre una eventual relación entre los recientes homicidios de activistas en Michoacán. Ambos fueron sepultados este fin de semana por sus familiares. Las autoridades continúan con las investigaciones del asesinato de Homero Gómez, el ambientalista de los santuarios de la Mariposa Monarca, y de Raúl Hernández, guía de turistas en la región. El hermano de Homero lamenta que con su muerte se pierda la conservación de los bosques. La falta de Homero corre el riesgo los bosques de la Mariposa Monarca y sigue la Mariposa. Con la pérdida de mi hermano, no solamente se pierde un ser humano, un hermano, un integrante más de la sociedad, sino que se pierde bosques y se pierde Mariposa Monarca y se pierde muchas cosas.